¡Back y ganó! ¡Santa María! ¡Lindor de nuevo! Y estamos con un equipo unido para representar a la patria. Manny, yo subí hace un par de... una semana, algo así, cuando tú hablabas de la identificación que tienes con tus raíces dominicanas, incluso una foto con tu abuelo, que en paz descanse, y tú hablabas de tantas cosas y lo que significó Nelson cuando tú debutaste ahí en Baltimore, el asunto de la comida y todo eso, ¿tú estás consciente del cariño, el afecto, el seguimiento que te tienen los dominicanos hoy en día? Sí, ese es el corazón mío, la sangre, y siempre lo agradezco con todo el corazón, que siempre nos apoyan, nos dan la motivación todos los días para ser los mejores peloteros que podemos ser y las mejores personas que podemos ser. Les agradezco que siempre me están admirando y dándole la motivación. Me están pidiendo cuando publiqué que venga más a menudo, que vaya más a menudo al país. ¿Los contempla eso en un futuro? Claro, claro que sí, ese es el país de nosotros y siempre queremos mantenerlo en alto. El primer partido, el sábado ante Venezuela, con Sandy Alcanta, ganador del Saiyong, en la lomita, ¿expectativas para ese primer partido? Jugar pelota, eso es lo que tenemos que hacer, jugar la pelota nosotros, que sabemos jugar y si podemos hacer eso, vamos a estar bien. Bueno, una palabra final al pueblo dominicano, que apoyen, que tengan buenas vibras, una palabra de Manny Machado a todo el pueblo. Saludos a mi gente, aquí estamos, representando a la patria y vamos para arriba, representando la bandera como siempre. Gracias Manny. Machado entonces, ahora íbamos a ganar compay, y cuando ganemos, ¿dónde que vamos? Vía Rosa, para allá, bien mi gente, que lo quiero tanto. ¿Para las cinco esquinas? Para las cinco esquinas, vamos ahí. ¿El Sancocho o el Chico? Después del campeonato que lo ganemos. Amén, un abrazo, un abrazo. Gracias, igual, igual.